hola amigos y familiares de youtube bienvenidos a este su canal blogs anna lópez lo prometido es deuda por fin vamos a hacer la rifa de esta tarjeta de regalo sería una tarjeta de cualquier marca que ustedes puedan cobrar en su lugar de origen o les podemos mandar el efectivo 20 dólares este es un agradecimiento a todo el apoyo que nos han dado a nuestro canal esta noche vamos a rifar 100 dólares para 5 ganadores y hoy tengo un gran ayudante y un gran invitado aquí conmigo se llama alondra es mi hija salud amor hola ella es mi ayudante esta noche ya va a ser la mano santa que saque los ganadores la dinámica va a ser que ella va a sacar dos dos nombres y esos dos primeros no van a ganar nada el ganador va a ser el tercero cada uno se va a llevar 20 dólares cada ganador 20 dólares se va a llevar yo voy a mandar hasta hasta donde estén ustedes se los puedo mandar por correo o por cualquier forma que ustedes quieran se los mando o si tiene una tarjeta de regalo me dicen y se las hago llegar todo esto es un agradecimiento a todo su apoyo a este canal este que es muy este entretenido para mí mi familia y nos gustan todas las ideas que nos mandan y este y todos los comentarios que nos dejan y yo sé que muchos este somos de la vieja escuela y no podemos comentar en el canal de youtube pero también participaron todas las personas que me hicieron llegar su nombre por este por mi página de facebook que sanamaría lópez navarro todos los que quisieron participar me estuvieron mandando mensaje por messenger y aquí los tenemos aquí van a participar y vamos a empezar a sacar los dos primeros que quedan descalificados a ver mi amor sacar uno para ver a ver quién queda afuera déjenme ver queda afuera abeja maya 7w77 si se alcanza a ver y yo ni veo las dos muy pequeñas ella queda afuera y continuamos con la que sigue también queda afuera la mano santa de mi niña muy bien esto también queda afuera es eva amaya también queda afuera de la rifa vamos a sacar el ganador a ver mi amor este es el ganador de 20 dólares ya sea una tarjeta o 20 dólares y el ganador es a ver a ver es es un canal de youtube que se llama AMSRO COMFORTING él comentó en mi vídeo aquí está el nombre es el canal de su nombre de su canal de youtube este comunícate conmigo puedes comunicarte conmigo en facebook anamaría lópez navarro o también me puedes comentar en algún vídeo reciente y yo te haré llegar tus 20 dólares o tu tarjeta de regalo vamos a subrayar lo que aquí tengo en mi lista de los ganadores los perdedores los perdedores no van en la lista son los ganadores amor ok vamos a ver muy bien vamos a subrayarlo vamos a continuar con la rifa aquí está lo encontré aquí tengo bastantes ok ese es el ganador el primer ganador vamos con los siguientes dos descalificados ¿qué van a ganar? van a perder dos van a quedar fuera ah ok el tercero gana ok ¿qué es este? si menos dos quedan fuera queda fuera Verónica Villarreal queda fuera de la rifa otra que va a quedar fuera ¿cuál? ¿esta te gusta? no sé tú dime vuelve la vuelve otra vez ¿estás segura? que tú eres la mano santa ok otra que queda afuera muy bien queda afuera Rosa Fonseca también queda afuera y vamos a ver el ganador el ganador tan 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 el ganador es aire fresco así se llama su canal aire fresco se parecería que fuera aire fresco ¿verdad? pero así es como lo saqué en sus comentarios aire fresco este es el ganador de 20 dólares o una tarjeta de regalo déjame marcarlo aire fresco es el ganador muy bien ahora continuamos perdón que me atraviesa en la cámara ya saben como soy yo el que siguen este también es perdedor lo siento mucho pero no todos podemos ganar se llama cocinando fácil y sabroso con Marta ella también tiene su canal de YouTube se lo recomiendo tiene unas comidas deliciosas y ya se ha probado está todo riquísimo siganla su canal se llama cocinando fácil y sabroso con Marta ella queda afuera vamos a continuar con el que sigue gracias por comentar también muchas gracias ok queda afuera Roger 3611 queda afuera Roger y ahora vamos con el ganador a ver mami cuál es el ganador la 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 ay está muy pequeño muy difícil de abrir el ganador no se deja ver y es Patricia Manso tú te ganaste 20 dólares a una tarjeta aquí está tu nombre a una tarjeta lo que tú quieras te lo podríamos mandar o lo que tú nos digas nosotros lo hacemos este es el ganador y le vamos a marcarlo Patricia Manso es una de nuestras seguidoras y amigas y amigas muy queridas muy bien que apoyen este canal vamos a seguir con nosotros dos nos faltan dos ganadores más a ver mi amor mueve tu botecito dos perdedores más a cuatro perdedores más a cuatro perdedores más y dos ganadores niña es más inteligente que yo dos perdedores el siguiente perdedor es vamos a ver estás nerviosa sí bueno el siguiente perdedor es Elisa Patmore número nueve Elisa Patmore número nueve es la siguiente perdedora pero vamos con el siguiente muy bien mueve tu botecito ok es un poquito más para acá mi amor para que te podamos ver cuando mueves el botecito el siguiente perdedor es Alejandra Salas lo siento amiga ella me viene siguiendo de Facebook también este es una muy buena seguidora lo siento amiga para la próxima vale vamos con el ganador mueve el botecito mi amor eso le da un poquito más para atrás muy bien el ganador es vamos a ver vamos a ver el ganador es es un un canal de YouTube que se llama arroba genica hernández arroba genica hernández es nuestro ganador de 20 dólares bueno de aquel lado mi amor los ganadores vamos a rayarlo y vamos con los otros dos siguientes perdedores ya estamos terminando terminando con nuestra rifa sigan comentando sigan participando en nuestro canal muchas gracias por su apoyo este también es perdedor se llama teista arroba teista desde la razón arroba teista desde la razón también es perdedor lo siento mucho último perdedor va a ver mi amor muy bien vamos a ver el último perdedor el último perdedor es Patricia López Navarro lo siento sale perdedor pero participante sigue comentando sus buenos comentarios lo siento para la próxima seguiremos haciendo más rifas este el ganador vamos con el ganador déjenme decirle que si por alguna razón de aquí al 14 de febrero nuestros ganadores no se comunican con nosotros volveremos a rifar el dinero que se quede ok tienen plazo hasta el 14 de febrero es más de un mes y el ganador ¿es el ganador? sí ¿segura? sí ay el último nos acabamos la diversión ya ya quiero verlo vamos a ver el ganador Norma Escobedo 20 dólares amiga te has ganado y te vamos a dar como tú quieras una tarjeta de regalo o dinero en efectivo tú nos dices y te lo hacemos llegar ella también tiene su página de Facebook síganla tiene muy buen contenido en Facebook Norma Escobedo nos vemos pronto amiga y pues ya es todo por hoy amigo ya rifamos todo que teníamos que rifar son 5 ganadores mi amor ajá muy bien déjame marcarlos 1, 2, 3, 4 4, 5 así son 5 muy bien 5 ganadores vamos a repetir los nombres dame el papelito nomás para ver si coinciden con lo que tengo aquí marcado no vaya a ser un error ganador aire fresco aire se puede decir aire fresco pero es aire fresco ese ganador ya lo tenemos subrayado siguiente ganador genica hernández arroba genica hernández es el siguiente ganador el otro ganador patricia manso otro ganador de 20 dólares otro ganador la que acaba de salir Norma Escobedo van 4 ya por último nos vamos con arroba asam asam comfort think sense es un poco confuso el nombre ya que como saben en este nuevo año de enero youtube nos asignó un nuevo nombre de usuario y por eso estamos así con unos nombres medio raros en nuestros canales pero me da mucho gusto que nos hayan apoyado en nuestro canal y nos sigan dando sus likes y no se preocupen los que no puedan comentar si quieren participar en sus ideas en todo lo que tengan para nuestro canal se pueden comunicar con nosotros en el facebook Ana María López Navarro ahí me pueden mandar sus mensajes este privados en messenger o me pueden comentar en los videos que yo posteo ahí en facebook ahí es donde también hago este rifas hago comentarios y hago este como les diré promoción a mis videos para que los vean y ahorita me pueden comentar también por ahí se pueden comunicar conmigo y nos vemos pronto comuniquense estamos en contacto bendiciones gracias por su paciencia dije que la rifa iba a ser el fin de año pero ustedes saben que aquí el tiempo no rinde aquí está mi ayudante nos vemos pronto y entonces les recuerdo que si no reclaman su premio antes del 14 de febrero lo volvemos a rifar otra vez nos vemos pronto bendiciones bye gracias por todo bye bye